Que duro me dio la vida cuando más soñaba en grande Se llenaba de tristeza mirar trabajar mis padres Se me estaban acabando y a mi que me hervia la sangre Trabajé mucho en el rancho sin ambición a riqueza Por más duros que le peguen no te da mucho la tierra Y un amigo de la infancia me invito pa' la frontera Venganse pa' acá mi compa si quieres tus manos llenas No espero en el otro lado para negociar su merca No le puse resistencia y tiré el machete a la verga No me hubiera imaginado si me quedo allá en el rancho Y en Florida y Nueva York iba a tener mis contactos La América y Europa también los tengo allá abajo Hoy me paseo en mis terrenos, México y Guadalajara De pasada por Culichis tengo una morra apartada También ha puesto mi feria allá en Las Vegas, Nevada Voy a buscar el machete, yo sé bien dónde se encuentra Lo voy a bañar con oro, pa' que vea que se le aprecia No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga No más de perro no salgo, si no lo aviento a la verga